cuando uno finaliza ya el contenido ya el segundo paso es el diseño el diseño tenemos una opción fácil que se llama temas que se encuentra en la pestaña diseño temas aquí vamos a hacer clic y vamos a utilizar cualquiera de estos temas que tenemos acá hay varios miren entonces tú puedes escoger el que tú veas conveniente el que te parece que es el ideal para tu diseño no en este caso voy a utilizar el de acá este va a ser mi tema distintivo se llama voy a hacer clic ahí y listo todas tus diapositivas ya tienen ese tema ya este es lo malo de este tema miren en este caso me ha malogrado me ha movido este diseño entonces mejor voy a utilizar otro tema vuelvo nuevamente regreso por acá y voy a utilizar este tema a ver qué tal salgo el de acá a ver regreso por acá este creo que está mejor ya este de aquí tú puedes utilizar el que tú quieras ya utilizas el que tú quieras pero tienes que revisar uno por uno y acomodar más que nada las imágenes así ir acomodándolo acá también por ejemplo vamos acomodando de esta manera acá también voy acomodando acá así vamos acomodando acá también voy acomodando de esta manera vamos a aplicarle este un tema también a la imagen así de esta manera y listo jóvenes eso es un tema ¿no? ahora el tema acá en diseño el tema también tiene sus variantes sus variantes son poder este cambiar el color de fondo por ejemplo miren acá están las variantes por ejemplo yo le hago clic acá y todo cambió con ese color mira se ve de esta manera le hago clic acá todo cambió con ese color ahí está esto también no lo no me fijé vamos a acomodarlo bonito vamos a reducir el tamaño si es que voy a utilizar ese tema bien voy a aplicarle también un formato acá a estas imágenes para que se vean mejor así de esta manera listo bien y así vamos chequeando ahora si tú deseas otros colores acá en diseño en variantes que se necesitan este de acá variantes es personalizar un poquito más tu tema que has aplicado acá en este botón llamado más encontramos colores y acá también tú puedes utilizar miren otros diferentes colores que se van a mostrar en tu tema ¿no? ahí clic y miren todo cambió ahí está pues aquí en colores puedes trabajar con más combinaciones de colores ahora también puedes cambiar la fuente los efectos uno podría decir eh que son las animaciones no son efectos del mismo texto ¿no? de la del formato que a veces ni cuenta nos damos o no es muy no resalta mucho ¿no? no se nota esto de acá ¿no? que son los efectos no es efectos de movimiento son efectos del tema en sí ¿ya? y el estilo de fondo que también nos permite cambiar un estilo de fondo ¿no? miren ahí está esas son las opciones del tema jóvenes ¿no? aplícale cualquier tema que tú veas conveniente yo le acabo de aplicar acá en la pestaña diseño le apliqué el tema el de acá ¿no? el tema que se llama paquete de repente no lo tienes depende de la versión que estés usando o de repente tienes otros que yo no tenga porque así es depende de la versión pero hay algunos que sí están en todas las versiones de PowerPoint listo ya le aplicas tu tema el PowerPoint es sencillo es facilito en un par de clases creo que ya ustedes saben lo necesario para hacer una presentación ¿ya? entonces ahora vamos a trabajar con la parte de la animación ¿no? ya yo ya está mi tema acá ya tiene su fondo tiene sus ¿no? sus formatos acá nuevamente se ha movido entonces ahora voy a animar un poquito mi presentación la primera animación que se debe aplicar se llama las transiciones ¿no? a ver ahí te espero un ratito para que acomodes tu tema ¿ya? aplícale tu tema hasta donde hayas llegado ya anda aplicándole el tema luego ya vas ir completando los otros temas que o contenido que faltan acá ¿no? a ver entonces miren ya terminamos con el contenido bueno a ustedes les falta todavía algún contenido más ya terminé con mi diseño ¿qué cosa le he aplicado? en la pestaña de diseño le he aplicado un tema y lo he cambiado un poquito acá en variar entonces ahora voy a animarlo un poco una de las animaciones básicas que debe tener una presentación se llama la transición la transición es la animación para las diapositivas ¿no? en ese intercambio que existe entre diapositiva y diapositiva pues esa transición se puede se le puede aplicar una animación antes de aplicarlo voy a ejecutar mi presentación para que veas miren para aplicar una para ejecutar una presentación puedes irte a esta pestaña mira bien que se llama presentación con diapositivas y aquí al lado izquierdo está desde el principio desde la diapositiva actual desde el principio es para que inicie desde la primera diapositiva y desde la actual es cuando depende en qué diapositiva estás ¿no? si estás en la 4 por ejemplo y hago clic aquí va a ejecutarse desde la 4 ¿no? eso se llama desde la diapositiva actual pero en este caso voy a ejecutar desde el principio puedes presionar F5 anota en tu cuaderno en tus apuntes la tecla F5 te permite vamos a anotar acá a ver en powerpoint creo que está anotando un ratito creo que tengo por acá powerpoint no vamos entonces a una nueva entonces acá vamos anotando algunos métodos obligados F5 F5 ejecuta la presentación ejecuta la presentación ¿verdad? y si tú presionas Shift F5 que es esta de acá el de acá es con Shift más F5 Shift o Mayus que es lo mismo Shift más F5 ejecuta desde la ejecuta la presentación ejecuta la presentación desde la seleccionada ¿verdad? entonces en este caso voy a presionar F5 para desde el principio entonces presiono F5 y ahí está eso se llama ejecutar la presentación se muestra en pantalla completa para que tú puedas exponer cuando tú haces clic automáticamente va a la siguiente ese intercambio se llama la transición en este caso en este ejemplo no hay transición es por eso que se ve así ¿no? todo como se dice básico ¿no? miren hacemos clic va avanzando va avanzando pero se ve todo básico no hay ese efecto de la transición entonces si tú quieres que se vea bonito hay que aplicar la primera animación que se debe aplicar en la transición ¿y dónde se aplica? hazle clic a la primera diapositiva nos vamos a la pestaña transiciones pestaña transición transición y aquí comienza a aplicar una de ellas ¿no? hacemos clic en cualquiera escoge el que tú deseas y ya miren ahí se va viendo el efecto haces clic a la segunda y le aplicas otra transición puede ser la misma o puede ser otra diferente y de esa manera vas aplicando uno por uno tus transiciones así le haces clic transición le haces clic transición le haces clic transición ahí está ¿eh? entonces ahora sí miren presionamos F5 y ahí vamos a notar que ya existe una animación cada vez que tú haces clic para irte a la siguiente se ve la transición ¿no? a eso se le llama transición la transición 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 y transición listo listo jóvenes ¿no? esa es la transición ya con eso yo ya puedo ir animando mi presentación ¿no? puedo ir animando mi presentación ya inclusive hay personas que ya no le aplican más animación simplemente su transición y de esa manera ya exponen pero de todas maneras vamos a aprender lo que son animaciones de los objetos vamos a anotar en nuestros apuntes animación de los objetos animación de los objetos ya les expliqué que los objetos son voy a anotarlo acá de todas maneras los objetos objetos en PowerPoint son dos puntos tenemos el texto que son los cuadros de texto coma las imágenes ya sea de archivo de en línea coma las tablas de coma el smart art los gráficos los videos las imágenes 3D los íconos las formas todo esto el contenido que tú puedes utilizar se llaman objetos acá en PowerPoint a estos objetos tú los puedes animar y existen tres tipos de animaciones coloquemos ahí tipos de animaciones ya se supone que son de los objetos los tipos de animaciones de los objetos son tenemos la entrada que es de color verde tenemos la salida que es de color rojo tenemos el énfasis que es de color amarillo y la trayectoria que es de no tiene color pues no entonces miren esos son las los cuatro tipos de animaciones que uno puede utilizar en tu presentación claro está que no es por utilizar cada uno de ellos tiene un propósito un objetivo por ejemplo las entradas que es el más común es el que más se utiliza como su nombre lo dice permite entrar al objeto la salida permite que salga el objeto se va a ir va a desaparecer de tu diapositiva el énfasis es una animación que enfatiza al objeto ni sale ni entra se queda ahí pero hace una animación y la trayectoria es una dirección donde se va a mover el objeto ¿verdad? entonces vamos a probar una de ellas en una en una acá en la primera voy a probar las cuatro animaciones para que te des cuenta que qué es lo que hace cada una de ellas ojo no cometas el error de aplicar una entrada una salida o no tiene que trabajarse en orden solamente te voy a explicar para que veas cómo es la animación de cada uno de ellos para aplicar una animación a los objetos nos vamos acá a ver por ejemplo voy a ir a la primera y voy a escoger este objeto que es el título este es un cuadro de texto ¿verdad? este cuadro de texto le voy a aplicar por ejemplo una entrada entonces me voy acá a animaciones y acá están las entradas de color verde todos los que es color verde se llaman entradas ¿no? tú le haces clic a cualquiera y ahí se ve eso es una entrada ¿verdad? hace que el objeto entre mira voy a presionar F5 y vas a ver que el objeto no está ¿por qué no está? porque ya tiene una animación que se llama entrada solo se aparece cuando tú haces clic y ahí se ejecuta la animación mira yo hago clic en cualquier lugar y aparece el objeto esa es la entrada ¿verdad? vuelvo a repetir mira para aplicar una entrada tú le haces clic al objeto y puedes escoger cualquiera de estos verdes los verdes se llaman entradas ahora si tú me preguntas profesor y no hay más acá abajo dice más efectos de entrada dice ¿no? más efectos de entrada ahí puedes entrar también y van a salir puros verdes ¿ya? voy a escoger uno de ellos y voy a aceptar ahí está miren voy a presionar F5 la entrada tiene esa particularidad de que los objetos no están tienen que hacer clic para que aparezcan para que hagan su entrada ¿no? como en este caso mira yo hago clic y recién aparece ¿no? a eso se le llama entrada ahora ¿cómo es la salida? la salida dice que son de color rojo entonces la salida es de color rojo vamos a aplicarle una salida vamos a cambiarlo por una salida acá salidas de color rojo si tú le aplicas una salida lógicamente el objeto se va a ir ¿no? vamos a comprobarlo mira presión F5 el objeto está ahí ¿no? ¿por qué? porque tiene la animación salida está ahí si tuviera entrada no estuviera tendrías que hacer clic para que entre ¿no? pero en este caso no tiene entrada tiene salida entonces si tú haces clic se va a ir ¿ven? se fue eso es salida si tú quieres que el objeto salga aplícale una salida por eso te digo no es por aplicar es depende cómo quieres animar tu presentación ¿bien? nuevamente voy a aplicar una salida ¿no? por ejemplo aquí también hay más salidas acá dice más efectos de salida ahí haces clic y acá encontramos varios efectos también de salida ¿no? aceptas puedes coger boomerang voy a aceptar presiono F5 y vamos a ver que lo que haces clic sale eso se llama salida ¿bien? el énfasis ¿qué cosa es el énfasis? a ver vamos a cambiarlo por un énfasis el énfasis tiene diferentes estilos ya sea para una imagen o para un texto para las imágenes no hay muchos hay como tres nada más el resto mayormente es para texto por ejemplo si yo quisiera que se subraye acá dice un énfasis subrayado ¿no? tú le haces clic ahí y listo miren presionamos F5 el texto está ahí ni siquiera va a entrar tampoco va a salir solamente va a ser su énfasis que en este caso es el subrayado mira yo hago clic y se subraya a ver a eso se le llama énfasis es como si tú resaltaras para enfatizar para enfatizar cierto punto de la presentación o cierto tema o cierta palabra repito vamos a aplicarle otro énfasis por ejemplo en algunos casos por ejemplo queremos que cambie de color acá dice color de pincel hace clic ahí entonces presiona F5 mira ahí está normal hago clic cambió de color ¿no? del mismo color de fondo es como si desapareciera vamos a aplicarle otra vez color de relleno dice aquí color de línea hay varios énfasis ¿no? onda por ejemplo vamos a aplicarle onda ahí está ¿no? a ver F5 clic onda bien eso es el énfasis el énfasis aplica su animación ahí mismo ¿no? ni siquiera sale ni entra se aplica ahí mismo donde está el objeto eso se llama énfasis de color amarillo ahora vamos a aplicarle una trayectoria por ejemplo las trayectorias están acá abajo mira hay varios tipos de trayectorias tenemos línea arco giros formas bucles una rotación personalizada ¿no? por ejemplo en el caso de líneas entonces clic ahí y aclarar opciones de efectos mira ahí está por donde quieres que se mueva ¿no? así acá también hacia la izquierda hacia abajo hacia arriba así ¿no? esto tú lo puedes mover también este punto puedes moverlo para que tú identifiques dónde quieres que se mueva ¿no? y ahí está a eso se le llama trayectoria a ver otra trayectoria en aros arcos perdón se va así ¿no? acá hay un arco vista previa para poder ver la animación acá mira ahí está y así jóvenes por ejemplo también puedes utilizar ruta personalizada ¿qué significa ruta personalizada? que tú mismo vas a dibujar por dónde va a ir entonces tú le dices quiero que vengas por acá te des la vuelta y te coloques acá doble clic para que termine entonces ahí está ¿no? miren presiono F5 hago clic y se mueve eso es escoger por dónde quiero que se vaya el objeto ¿no? que se mueva todos cada uno de ellos ya lo vamos a utilizar pero en una animación correspondiente repito no se utiliza por utilizar ya porque existen cuatro no significa que va a cada uno le aplicas una diferente por ejemplo está mal que tú apliques a uno una entrada al otro una salida al otro un énfasis al otro la trayectoria sí eso está mal tu presentación se va a ver muy mal muy desordenada tienes que saber aplicar tu animación sabiendo que la entrada permite que el objeto entre la salida que salga desaparece el énfasis que resalta el objeto sin necesidad de entrar ni salir y la trayectoria que te permite darle una trayectoria para que el objeto se mueva entonces sabiendo todo eso tú tienes que saber escoger qué animación aplica en nuestro ejemplo aquí en nuestro ejemplo a todos le vamos a aplicar entradas a todos así de esta manera repito en nuestro ejemplito en esta oportunidad en este ejercicio a todos entradas entonces empiezas por el primero y le aplicas una entrada que es un verde ahí está esta diapositiva tiene tres objetos entonces vas al segundo le aplicas una entrada y al tercero le aplicas otra entrada ya tiene se van enumerando uno dos tres tiene tres objetos a los tres le he aplicado la entrada si tú aplicas animaciones a todos debes aplicarle para que sea ordenado no puedes aplicar a uno y al resto no se va a ver fea tu presentación también vista previa para ver cómo se va a ver mira entrada 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 presión F5 para poder ver también entrada hago clic entrada clic entrada esa es una animación en este caso quiero que apliques a todos entrada que es la más común la más utilizada nos vamos a la siguiente si tienen alguna pregunta me lo hacen por favor antes de seguir avanzando a la siguiente vemos que tiene uno dos tres cuatro cinco seis objetos hacemos clic y le aplicas una entrada un verde hacemos clic mira por ejemplo este objeto tiene varios textos entonces acá podemos configurarlo miren por ejemplo le voy a aplicar la entrada de aumentar hay uno dos tres va a ir uno por uno ¿no? bueno si tú quieres que aparezca así lo dejas ahí en este caso son son siete objetos ahora si tú quieres que aparezcan todos en uno solo aquí en opciones de efecto opciones de efecto te permite modificar de alguna manera el efecto de entrada y ahí tú puedes decirle todo a la vez entonces ahí aparecen todos a la vez o también decirle como en conjunto y uno solo aparece miren todo a la vez es diferente miren como aparece miren pero si le digo en conjunto aparece diferente ya tú escoges cómo quieres esta opción utilizar y continúas a tu imagen su entrada a la otra imagen su entrada a la otra imagen su entrada y a la otra también su entrada pulas entradas quiero que trabaje quieres ver cómo quedó vista previa acá uno dos tres cuatro cinco seis f5 para que veas f5 ahí está no hay nada tienes que hacer clic para que se ejecute la entrada uno uno dos dos tres transición acá también uno dos tres cuatro cinco seis ahí está el otro no tiene nada mira van a aparecer todos normal porque todavía no se le aplica nada sigo con los ejemplos en el número tres hago clic cuántos objetos tiene uno dos tres cuatro cinco seis seis objetos entonces a los seis tengo que darle su entrada empiezo por el primero y escoges cualquiera cualquier verde en el segundo cualquier verde así cualquier verde es una entrada profesor ¿dónde están los otros? acá está más efectos de entrada y ahí puedes escoger otros ¿no? acá dice más efectos de entrada y ahí vas escogiendo más efectos de entrada y vamos escogiendo ¿no? más efectos de entrada y vamos escogiendo y listo jóvenes ya tienen todos te hago recordar que solo quiero que apliques entradas otro punto importante que tienes que tener un orden primero debe entrar el título y luego los contenidos siempre primero debe entrar el título de la diapositiva que tiene pues ¿no? por ejemplo en este caso en la número dos el título es parte externa externa de la computadora en la número tres el título estable estadística en la número cuatro el título es el teclado entonces siempre debe entrar primero el título nos vamos a la siguiente a la número cuatro ¿cuántos objetos tiene? cuatro uno dos tres cuatro ¿bien? entonces empiezas con el primero que es el título y le aplicas su entrada y así su entrada su entrada y su entrada cualquier verde le vas a aplicar ahí está ¿ven? y te va enumerando profesor ¿y puedo modificarlo? claro tú tú acá lo puedes modificar tú le haces clic y acá simplemente vuelves a escoger y lo modifica no le va a agregar uno nuevo lo va a modificar siempre todo lo que cambies aquí va a modificar más no va a agregar uno nuevo ¿ah? por ejemplo de acá profesor voy a cambiarlo le haces clic nos vamos a más efectos de entrada y le aplicamos eh ahí está cualquiera de ellos ¿no? vista previa para ver cómo quedó entrada 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 bien jóvenes te vas al siguiente igualito vamos a aplicar sus entradas haces clic a uno entrada cualquier verde su entrada haces clic acá si puedes escoger cualquier verde o ya sabes si es que deseas te vas aquí en más efectos de entrada y ahí también vas a encontrar algunos ¿no? efectos así de fácil a ver preguntas ¿se va entendiendo jóvenes? o lo estoy haciendo muy rápido tal vez para explicarte nuevamente a ver preguntas antes de que finalice esta reunión ¿lo tenemos claro? recuerda que la animación se encuentra en la pestaña animaciones y para que se activen porque a veces me preguntan esto miren hacen clic y dicen profesor no funciona mira es ¿por qué? porque todavía no le haces clic a un objeto si tú le haces clic al objeto ya se activa mira no te vaya a pasar eso Eduardo a ver me estás preguntando o se eligen ah en el caso del diseño ya acá el diseño están acá en la pestaña diseño en temas tú escoge el que tú quieras uno uno es para todos ya uno un diseño es para todos pero se puede escoger uno diferente para cada uno si se puede escoger ¿verdad? si se puede escoger uno diferente para cada uno eso si se puede hacer bien ya ya les enseñaré cómo aplicar un tema diferente a cada uno en el siguiente ejercicio bien por ahora por hoy día voy a finalizarlo aquí voy a subirles de una vez los dos videos para que ustedes puedan repasarlo si tienen alguna duda el powerpoint es bastante fácil y tienen más o menos unos 20 minutos de clase para que me puedan terminar este ejercicio y me envíen ¿ya? me lo envíen recuerden que tienen que terminarlo hasta la cámara web ¿ya? una vez que lo terminan le aplican la transición luego bueno una vez que lo terminan todo el contenido le aplican primero lo que es el diseño luego la transición y luego van a la que es lo que es la animación ¿no? las entradas solamente quiero entrar ya voy a mandarle las capturas ¿no? voy a mandarle las capturas ¿bien? listo por ahora voy a hacer dos reuniones la próxima clase y hacemos tres normal para poder ir avanzando pero quiero que me hagan esta práctica para ver cómo andamos en powerpoint para mí parece algo sencillo